... Iglesia Católica toma medidas para evitar contagios en Semana Santa. Gobierno Municipal dispuso nuevas medidas para reactivación económica. Cámara de Comercio de Valledupar realizará rendición de cuentas la próxima semana. El Alcalde de La Paz, Martín Zuleta, rindió cuentas de la gestión 2020. La Policía del Cesar recibió renovación de su parque automotor. Se realizó el lanzamiento del voluntariado para los Juegos Bolivarianos. El Club Deportivo San Martín se prepara para el Torneo Nacional Sub-17. Somos RTA Noticias, la respuesta. Nosotros para presentarnos la primera información de hoy. Los robos se están multiplicando en nuestra ciudad. Andrea, buenas noches. Juan Aldo, muy buenas noches. Es un gusto saludarlo terminando esta semana informativa aquí en la pantalla de RTA Noticias. Los robos en los establecimientos comerciales de Valledupar se han disparado últimamente. Los comerciantes exigen mayor presencia de la policía en las zonas comerciales. Las cámaras de seguridad de los establecimientos comerciales de Valledupar han dejado en evidencia la presencia de personas dedicadas al hurto de elementos de valor como celulares y billeteras. Uno de los casos ya mostrado por RTA Noticias se registró en un almacén de ropa interior en el centro comercial Mayales Plaza, en donde tres mujeres acorralaron a una compradora, le hicieron el cosquilleo y le sacaron la billetera del bolso, llevándose dos millones de pesos en efectivo. El segundo caso, conocido por RTA Noticias, se registró en un almacén de calzados de Valledupar, en donde un hombre y una mujer distraen a la vendedora. La mujer, aprovechando el descuido de la empleada mientras atiende al caballero, sustrae un celular de la oficina. Un tercer caso ocurrió en el restaurante Brochetas, en donde un hombre llega en motocicleta e ingresa como cliente, se sienta cerca de donde se encuentran los celulares de la empresa. En un descuido de los trabajadores, mientras atienden sus labores de venta y atención al público, el hombre, quien simula hablar por celular, levanta la mano, agarra el celular y sale de inmediato del local. Los comerciantes y ciudadanos han pedido mayor seguridad para ejercer su actividad en la ciudad. Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Otra mujer en la pantalla de RTA Noticias, ya está con nosotros, Charico Valle. Charico, buenas noches. ¿Cuáles son las medidas para la Semana Santa y lo que tiene que ver con las disposiciones de la Alcaldía Municipal? Hola, ¿qué tal, Ubaldo? Buenas noches a usted y a todos los televidentes que nos acompañan en el día de hoy. En otras informaciones, la Alcaldía de Valledupar dispuso nuevas medidas para la reactivación económica en el municipio. El Gobierno Municipal de Valledupar, el Gobierno Departamental del Cesar y la Diócesis de Valledupar han tomado medidas para evitar la propagación del coronavirus durante la Semana Santa. El Obispo de Valledupar, Monseñor Oscar José Vélez y Saza, anunció que están prohibidas las procesiones y el ingreso masivo a las iglesias. Aseguró que en la procesión del Santo Exeomo se realizará para evitar los contagios. Las iglesias católicas solo recibirán el 35% de su capacidad y aplicarán todas las medidas de bioseguridad. Los actos religiosos serán transmitidos por los sistemas digitales de las iglesias y la diócesis. Por su parte, el Alcalde de Valledupar, Melo Castro González, solicitó al Ministerio del Interior la autorización para aplicar toque de queda desde el 31 de marzo al 5 de abril. Para evitar un tercer pico en el municipio de Valledupar. De esta manera, se disponen tres importantes medidas que serían descritas en un decreto de ser autorizadas, insisto, por el Ministerio del Interior, que contemplan un toque de queda que iría a partir de la medianoche del 31 de marzo, miércoles, hasta las 5 de la mañana del día jueves, 1 de abril, y en esa misma franja horaria hasta el día 5 de abril a las 5 de la mañana. Además, se solicitó el cierre de los balnearios Hurtado, La Vega y otros, las 24 horas, durante la Semana Santa. Pero además de ello, se ordenaría el cierre de los balnearios Hurtado, La Vega, La Mesa, durante 24 horas, los días jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa. Frente al tema de los actos litúrgicos católicos, se informó que solo se permitirá la celebración en las iglesias, con hasta el 35 por ciento, y en la Catedral de Santo Exeomo, un aforo máximo del 15 por ciento. De esta manera, el alcalde lo que busca es ser consecuente con actos de prevención, de responsabilidad por la salvaguarda de la salud de los vallenatos, y que no lleguemos en Valledupar, o que continuemos más bien con un manejo controlado de la pandemia, que no implique acciones de riesgo que lleven a un tercer pico, y mucho menos a una afectación mucho más gravosa. Entretanto, el gobernador del César, Luis Alberto Monsalvo, expidió el decreto mediante el cual se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. Se pueden vender otros productos a través de plataformas digitales y o domicilio. Se prohíbe la asistencia masiva a los actos litúrgicos en todas las iglesias del César. Se restringe el acceso a baldearios y sitios turísticos, manteniendo el control del aforo permitido en cada lugar. Las autoridades de policía garantizarán el cumplimiento de estas disposiciones. Saludos a esta hora a Eduardo Iván Retamoso Polo. Eduardo, buenas noches y bienvenido. Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo especial a usted y a todos nuestros televidentes. Un feliz viernes. Aquí están las informaciones. Comenzamos hablando de la renovación del parque automotor que recibió la policía en el departamento del César. Por parte de la gobernación del departamento, fueron 80 motocicletas que fueron entregadas por parte del gobernador Luis Alberto Monsalvo. Con el fin de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana, la policía en el César recibió de manos del gobernador del César Luis Alberto Monsalvo la renovación de su parque automotor. Queremos darles un saludo muy especial al general González y al coronel Restrejo por el importante apoyo que estamos recibiendo de parte de ellos para seguir avanzando juntos. Las llaves fueron entregadas a los uniformados en compañía del mayor general Julio César González Bedoya, comandante de la región 8 de la policía y del coronel Douglas Alejandro Restrepo Murillo, comandante del departamento y el secretario de gobierno departamental Eduardo Emilio Esquivel López. Eso se convierte también en un ejemplo a seguir y todos mis comandantes sé que lo están realizando en la parte de la gestión con los señores alcaldes y los demás gobernadores. El acto se desarrolló en las instalaciones del comando de policía César. Quiero decirles que somos conscientes que esta no es una tarea fácil, que tenemos una gran responsabilidad, que el territorio es bastante disperso. La institución policial recibió 80 motocicletas, las cuales serán destinadas con el fin de consolidar la política del marco de convivencia y seguridad ciudadana, optimizando el servicio policial a través del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en Valle de Upar, fortaleciendo el 68% de la movilidad en esta capital. En esto también nos va a ayudar de una forma muy importante como la policía con el ejército articulamos esfuerzos y podemos trabajar de una forma conjunta. 53 motos serán distribuidas en 11 CAI de la ciudad de Valle de Upar y 25 en sus corregimientos. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. Los semáforos inservibles de Valle de Upar están hoy en nuestras historias urbanas con Margarita Eguis. Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. Hace más de dos meses se permitió el paso vehicular en algunos sectores del centro de Valle de Upar, lo cual es positivo porque la movilidad en esta zona era complicada mientras se adelantaban las obras viales. Estos semáforos están deshabilitados desde hace más de seis meses, póngale usted. La vía al tránsito de vehículos está habilitada desde diciembre, quizás noviembre, y ha habido muchos accidentes por la falta de las señales. Pero existe un problema, las intersecciones semafóricas no han sido habilitadas. Esto ocasiona accidentes y en estos momentos no existe convenio entre la Policía de Tránsito y la Alcaldía. Los semáforos no los han arreglado, es que arreglaron la vía y pues a cada rato se presentan accidentes ahí entre la carrera 11 con calle 16. Los reguladores de tránsito se dispersan en distintos puntos del sector, pero al parecer no son suficientes para controlar el desorden de los vehículos. La semana pasada hubo un accidente, un muchacho venía en una moto y lo impactó un vehículo y lo tiró contra otro carro, el muchachito le dio duro el carro por falta de las señalizaciones. Ah, una moto que venía bajando, un carro se voló la escuadra porque creía que llevaba la vía, y pelean y discuten, no, yo llevo la vía, no, que la llevas tú porque esto es carrera, que esto es calle, que no sé qué, y ahí se accidentan a cada rato. Los ciudadanos piden que se habiliten los semáforos de la calle 16 con carreras 11 y 9, así como los de la carrera 9 con calle 12 en la ciudad, para que se eviten próximos accidentes. Margarita Eguis para RTA Noticias. Los habitantes de La Paz conocieron inversiones y alcances administrativos durante el 2020. Este jueves y de manera virtual, el alcalde del municipio de La Paz, Martín Zuleta, rindió cuentas a la población pacífica sobre los movimientos, gestiones e inversiones que adelantó la administración durante la vigencia 2020. Los avances en materia de infraestructura, salud y atención a víctimas del conflicto fueron socializados principalmente. El alcalde resaltó el convenio con el CDT Ganadero del Cesar para la rehabilitación y mantenimiento de las vías terciarias de La Paz. Hemos mejorado la transitabilidad de más de 35 kilómetros de vía en el corregimiento de San José de Oriente, en el corregimiento de Guaymaral, en el corregimiento de Los Encantos. Mejoramos por primera vez en la historia en el municipio de La Paz la vía que va desde el 6 de enero hasta la bocatoma de nuestro acueducto con la ayuda del CDT Ganadero y con la ayuda de los campesinos. Por otra parte, Martín Zuleta subrayó los avances de los proyectos que se han gestionado ante OCAT Paz y que están en proceso de aprobación de recursos. Importantísimo para el municipio de La Paz tener silla en el OCAT Paz. Hemos aprobado muchos proyectos en los 170 municipios PD. El año pasado dejamos 176 proyectos viabilizados. Estamos a la espera para aprobarle los recursos a estos proyectos. Indicó el mandatario añadiendo que el municipio de La Paz como territorio PDET cuenta con tres obras que avanzan en el proceso de contratación. En asuntos de salud, se destinaron más de 100 millones de pesos para la operatividad del Hospital Marino Zuleta y más de 2.800 millones de pesos para la construcción del área de consulta externa del mismo centro hospitalario. Respecto a la atención a las víctimas, se aprobaron cinco proyectos de los 15 que se dispusieron para la zona Cesar-Guajira. Este 31 de marzo, la Cámara de Comercio de Valledupar realizará rendición de cuentas. Estimado ciudadano, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita este próximo 31 de marzo del 2021 a las 9 de la mañana a conectarse en nuestro canal de YouTube para que pueda visualizar nuestra audiencia de rendición de cuentas. Para nosotros es muy importante su opinión y participación. La alcaldía de Valledupar ha tomado medidas para la reactivación económica del sector de bares, restaurantes, igualmente casinos y billares y clubes sociales de nuestra capital. El nuevo horario de atención será para algunos de sus actividades hasta las 2 de la mañana durante los fines de semana. Pausa para Comerciales, de vuelta, más noticias. La Cámara de Comercio de Valledupar su cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Tiempo de esperanza, tiempo para salir adelante, tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda. RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales. ¡Llegó nuestro Super Hero ganador recargado! ¡Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos! ¡Sí! ¡5 millones de pesos! ¡Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes! Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. ¡Participa y gana! ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Super Heroes! ¡Colaborador autorizado y vigilado Binti! ¡Aplica condiciones y restricciones! Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Las Cayenas hoy es una realidad. Cuatro torres de nueve pisos, para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno. Dos apartamentos por pisos, acabados de lujo, espacios confortables. En la mejor zona de Valledupar, diagonal a Macro y a la avenida Sierra Nevada. Las Cayenas, un edificio de apartamentos soñados para tu familia. Construye y vende Carabajal y Soto. Las Cayenas, ambiente perfecto. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Estimado ciudadano, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita este próximo 31 de marzo del 2021 a las 9 de la mañana a conectarse en nuestro canal de YouTube para que pueda visualizar nuestra audiencia de rendición de cuentas. Para nosotros es muy importante su opinión y participación. Ahora en Valledupar, Genio Cell, mucho más que celulares. Última tecnología en todas las marcas, modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Los mejores consejos. Las mejores rutinas para realizar en casa con Manuel Mancilla Rengifo. Amigos de RTA, vamos a realizar una rutina Full Body, donde vamos a trabajar el cuerpo a nivel general. Iniciamos nuestro trabajo con una plancha, como lo está haciendo nuestra amiga Marisol. Demoramos 30 segundos en esa posición, luego hacemos una plancha dinámica. En esa plancha dinámica vamos a estimular lo que es la parte de los hombros, la espalda e inclusive el abdomen. Terminado de eso, utilizamos unas botellas o unas mancuernas que tengas en tu casa a disposición. Vamos a realizar un press plano con una apertura para trabajar la parte media del busto y la parte lateral, o en el caso de los hombres, el pectoral. Realizamos 3 series de 15 repeticiones. Terminado de este movimiento, vamos a realizar unas abdominales para trabajar todo lo que es el recto abdominal. Realizamos 3 series de 20 repeticiones y finalizamos nuestra rutina con un remo, con desplazamientos hacia el frente, con la finalidad de trabajar todo lo que es la parte de la espalda y los hombros. Recuerda, este ejercicio puedes trabajarlo 3 series de 20 repeticiones, la edad solo es un número. Nuestra amiga Marisol pasa de los 50 años y se ve mucho mejor que nosotros. Síguenos en RTA para más tips de entrenamientos. El Club Deportivo Real San Martín se prepara para afrontar el torneo nacional sub-17 que se jugará a partir del próximo mes de abril. Duro calendario para Real San Martín en el Campeonato Nacional de Fútbol que organiza la Difútbol. Por lo anterior, el cuadro vallenato intensifica su preparación de cara a lo que será su debut en el próximo mes de abril. El equipo que dirige el profesor Juan Carlos Nieves Aarón y que preside Juan Suzuki Miranda quedó instalado en el grupo D junto a Junior de Barranquilla, Barranquilla Fútbol Club, Colombia Sports, Academia Barranquillera, Atlético Colombia, todos estos de la capital del departamento del Atlántico. También están Unión Magdalena, Talento Los Almendros, Pipol Quilmes y Algilal de Santa Marta. El certamen aficionado de fútbol está estipulado de iniciar la segunda semana del mes de abril en fecha y horario aún por definir. Es de anotar que en el 2020 la pandemia que generó el COVID-19 obligó a la no realización de este torneo. Llegó el momento de hacer una pausa de comerciales, ya regresamos con más informaciones. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Señal para todos. Dos mil en Boscolia a través del Canal 9. Estimado ciudadano, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita este próximo 31 de marzo del 2021 a las 9 de la mañana a conectarse en nuestro canal de YouTube para que pueda visualizar nuestra audiencia de rendición de cuentas. Para nosotros es muy importante su opinión y participación. Ophthalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Ofrece durante todo el mes de marzo el 10% de descuento en lentes y monturas. A todas las mujeres mayores de 18 años y si refieres a otras personas obtendrás el 20% de descuento y el referido el 10%. Aparta ya tu cita al Call Center 589-4044. Ophthalmo Piñeres, Clínica Ophthalmológica, Retina y Vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle Du Pari Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina. Confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valle Du Pari. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. La mañana de este viernes, 26 de marzo, se llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento del programa de voluntariado de los 19 Juegos Bolivarianos Valle Du Pari. El honor de todos los cesarenses y vallenatos cuando la Odebo lo asigna como sede de la ciudad de Valle Du Pari de un evento del ciclo limpio. El acto fue presidido por el director de las Justas Deportivas, Afranio Restrepo Villarroel, el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, el alcalde de Valle Du Pari, Melo Castro González y Luz Amparo Rodríguez, líder del programa. Con este lanzamiento demostramos una vez más el respaldo del señor gobernador, de todas sus instituciones, del señor alcalde anfitrión Melo Castro, de la subsede Chimichagua y de las demás entidades que nos han venido apoyando en toda esta fase de planeación de los Juegos que se llevará a cabo del 24 de junio al 5 de julio del 2022. Serán 12 días de fiesta. Con el lema, haz parte de la leyenda del deporte, inicia desde ya la convocatoria. Serán 2.000 personas mayores de 17 años las que finalmente harán parte de esta iniciativa. Hay unos incentivos, unos incentivos en lo que tiene que ver con la capacitación, certificación del voluntariado. La organización asume lo que es alojamiento, alimentación, transporte durante el desarrollo del evento y unos gastos de manutención para actividades diarias durante cada una de las actividades. El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo y Melo Castro González, alcalde de Valledupar, invitaron a los cesarenses y vallenatos para que hagan parte de este programa. Lo que queremos es motivar a toda la ciudadanía y por eso le he pedido un apoyo muy especial a cada uno de ustedes como representantes de los medios de comunicación que nos ayuden a que los 2.000 voluntarios se inscriban cuanto antes para que comiencen a recibir su capacitación y su formación. Quiero motivar a todos los vallenatos, a los jóvenes, a los mayores a que participen en este voluntariado. Es un espacio para que entre todos podamos salir a vender las bondades que tiene nuestra ciudad, especialmente que se convierta en una fiesta deportiva, pero de igual manera también que le dejemos un recuerdo a la gente que será la buena experiencia que fueron estos juegos aquí en la ciudad de Valledupar. En el evento, el cantante y compositor Wilfrán Castillo interpretó el himno de los Juegos Bolivarianos al lado de Guatapí, la mascota del certamen deportivo. Los inquietos del vallenato promocionan en Valledupar un nuevo sencillo para enamorar a sus seguidores en esta parte del país. Compadre, gracias por la invitación. Estamos contentos, estamos promocionando nuestro más reciente sencillo Cuánto Esperado es de mí. Y bueno, agradecido por la invitación aquí a RTA Noticias. La gente está contenta con esta música que estamos haciendo, estamos haciendo muy buena música, trabajando por nuestros seguidores, por hacer canciones con excelente contenido musical y bueno, de corte romántico que es nuestro estilo. Es fatal, pero es inevitable. No, yo creo que con mi tío tenemos un, este, 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 pues, es una genética, ¿no? Eso es imposible de evitar. Mi madre unise también, este, el color de voz de los tres creo que es muy parecido. Entonces viene como que yo creo que por ahí derecho de mi mamá. Yo creo que no, yo creo que es un excelente cantante, ¿no? Y entonces eso es muy bueno. Es satisfactorio para uno que lo comparen con un artista tan grande, pero, pero bueno, creo que tenemos nuestras diferencias. Poco a poco se ha ido evidenciando y gracias a Dios la gente lo ha ido notando, que es lo importante, ¿no? Que sepan que ahí está Nelson Velázquez y ahí está Daniel Velázquez. Llorarás, lloraré, pero es inevitable. Sí, claro que sí, nosotros hemos hecho demasiadas presentaciones en Medellín por todo el eje cafetero, privadas con todo el protocolo que se necesita. Realmente para mí es un secreto que Medellín es una plaza impresionante para la música vallenata, romántica y gracias a Dios nos ha faltado el trabajo. Pero ¿cuánto esperabas de mí? Yo no soy ni la mitad de lo que crees que soy. Los Inquietos es una institución de mucho respeto y, bueno, significa mucho para mí. Créanme que estoy haciendo las cosas con el mayor respeto y las ganas más grandes del mundo de seguir cosechando éxito, de hacer música, principalmente música con contenido, canciones que lleguen al alma, canciones para dedicar. Una relación muy bacana, una amistad, aparte de ser un buen amigo, un buen cantante, es mi compadre Sacramento y créanme, compa, que vamos haciendo las cosas de la mejor manera. Sin miedo que lo nuestro no es una aventura, como cualquier de mis que tuve en el ayer. Cada vez nos metemos más en el rol de la gente, pensar como piensa el oyente, yo creo que ese es un gran secreto para lograr un éxito. Terminamos esta emisión de RTA Noticias con un mensaje que ha entregado la Iglesia Católica. No se permitirán procesiones durante el Domingo de Ramos, lo ha dicho el Obispo de Bayupar, Monseñor Óscar José Vélez Guizaza. Este domingo comienza en firme la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Hay que cuidar también la naturaleza y solo llevar palmas a las iglesias los que pueden asistir. Hay que recordar que solo se aplicará el aforo del 35% para las iglesias y en la Catedral de Santo Acción no solo el 15%. Buenas noches, buen fin de semana. La Catedral de Santo Acción